Mundo Curioso Triste, en China, a falta de empleo, hombre vende por internet a su hijo por 24 mil dólares. Un hombre vendió a su hijo recién nacido en China tras perder su trabajo durante la pandemia. Aparentemente la familia recibió 163 mil yuanes, más de 24 mil dólares, a cambio del niño, informan medios locales. Según el reporte, el padre del niño se encontraba en medio de una presión financiera inmensa debido al desempleo y persuadió a su esposa para vender el bebé de tan solo 40 días de nacido, con el fin de continuar pagando la hipoteca de la casa y las cuotas del automóvil. Sin embargo, la mujer que compró el niño, identificada con el apellido de Shu, habría llamado la atención de las autoridades cuando viajaba en un tren junto al bebé. Apertura de investigaciones Inicialmente en el interrogatorio, Shu aseguró que había adoptado al bebé, pero poco después admitió que había pagado dinero a cambio del niño, lo que desencadenó las investigaciones. De momento, los progenitores del menor y la mujer que compró han sido arrestados bajo sospecha de trata de personas. Entre otros detalles, se conoció que la compradora entregó un collar y un brazalete de oro, además del dinero, como parte del acuerdo económico con la familia. La ley del país asiático establece que cualquier persona que sea declarada culpable de tráfico y venta de niños puede ser encarcelada de 5 a 10 años. No obstante, las penas pueden también alcanzar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.